Mi bonito huerto tiene flor de dalia Era mi amor el que la andaba regando Un abrazo y un besito cada y cuando Ando rendido por tu ingrato corazón Y en tu jardín me darás una rosita Ay que parezca blanca flor de amapolita Dijo la vida mía estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Y me traes bien rendido chiquitita Chula, chula pero bien ingrata mija En tu jardín me darás una rosita Ay que parezca blanca flor de amapolita Y con la vida mía estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Y con la vida mía estoy solita Y con la vida mía estoy solita